Buenas noches, ¿cómo están? Esta noche estamos desde Colombia, desde un municipio muy cerca de Bogotá, que se llama Sosa Condinamarca. Voy a hacer la clase de dos gelatinas en una. Voy con mi hijo, Jorge Luis. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Saludos de acá, el de Colombia. Entonces esperamos que esta gelatina la pongan en práctica, la hagan, es muy bonita. Ya les vamos a decir todo el proceso, cómo la vamos a hacer. Como ustedes saben, nosotros acá en Colombia tenemos una pastelería que se llama la Pastelería Dulce de Butil, que es una empresa familiar y yo trabajo acá con mi hijo, Jorge Luis. Esta noche vamos a hacer la gelatina los dos y mañana en esta misma hora vamos a enseñarles a hacer una torta temática de Navidad, donde les vamos a enseñar cómo se elabora, el cremado, el relleno, hacer las figuras al fondant, cómo hacemos nuestro fondant y todo. Vamos a ir. Vamos los dos. Entonces, un saludo a Leticia, a María Cristina Ruiz, una amiga mía colombiana. Ojalá las colombianas de mañana. Aprovechen que Jorge Omar viajó de Barranquilla a Bogotá a editar sus espectaculares clases de flores. Entonces, hoy vamos a hacer la gelatina que está en la página de Martita Millán. Un saludo muy especial a Martita Millán. Tengo moldes de ella, espero que compren sus productos. Allí en Chicago, el mar de Yelis, tengo las concedentes de ella, los moldes redonditos para hacer los corazones en chocolate, los redonditos para hacer, perdón, para hacer las tapas de los cócteles que ella nos enseñó que vía en chocolate. Todo eso lo tengo. Hoy voy a usar una gelatina. Esta gelatina, pues, me la vendieron allí en México. Un día, en Cuernavaca, encontré a un señor que era profesor de pastelería y también de gelatinas y me dijo que esta gelatina era muy buena, me la aconsejó y pues, no la recomendó, yo la traje. Entonces, él era un profesor de una universidad de gastronomía. Y yo la traje y me decía que era muy transparente. Ustedes las que viven allí en México, más que nadie sabe la clase de la calidad de la gelatina. Es esta la gelatina, la grenetina que yo traje de acá. De 300 bloom, que es el cuajado. Nosotros en Colombia, nuestro máximo cuajado que tenemos son 250 bloom cuajado. En cambio, pues, ya en México tienen buenas gelatinas y todo. Pero ahí nosotros nos solucionamos, hacemos nuestras cosas, hacemos nuestras gelatinas y todo. Bueno, en el día de hoy les vamos a enseñar a hacer dos gelatinas en una. Y entonces, esta primera gelatina es una gelatina de agua, la podemos hacer de fresa, de fragüenza, de cereza, de lo que sea. Aquí en Colombia tenemos una marca muy reconocida que se llama Gelita. Entonces, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer con la gelatina Gelita. Esta gelatina por lo general no trae sino 40 gramos. Entonces, para hacer esta que yo hice, toca usar tres cajitas. Tres cajitas y ya les voy a decir el procedimiento y la grenetina y todo lo que vamos a usar. Después, y le echamos sus saborizantes. Si ustedes quieren, también la pueden hacer rellena, le pueden encapsular frutas, le pueden encapsular otras cosas, fresas o misma gelatina en cuadritos y todo lo importante. Y como estamos de Navidad, entonces lo importante es que esta gelatina nos quede ropa. Ahora, más tardecito, ya cuando la estemos presentando, en estos moldecitos donde vamos, nosotros presentamos los croissant y todo, hicimos una gelatina blanca. Esa gelatina blanca, con este aparatito, que es el que nosotros cogemos y hacemos las rayas para poner en las tortas, el cortador de fondant. Vamos a cortar aquí nuestras tiritas de gelatina blanca, cortada ya durita, firme y lo vamos a colocar aquí en forma hexagonal encima de la gelatina roja de fresa. Después de eso, vamos aquí con la ayuda de mi hijo, vamos a pintar entonces la cara de un Papá Noel, con su gorrito rojo, bueno, le vamos a pintar las cejas, los ojos, todo. Después de que nosotros tenemos la gelatina ya bien pintada y todo, la vamos a poner acá y la vamos a decorar. Vamos a pasar la cara del Papá Noel sobre esta, así como vieron ustedes allá en la página de Martita Millán. Dios bendiga a Martita Millán por habernos hecho partícipes de este maratón, unos maratones muy lindos, las profesoras muy queridas, las clases muy especiales todas. Ustedes saben que a veces por el corre-corre, el trabajo de bonito, no las puede ver, pero después uno saca el tiempito y las ve, inclusive todas las de la noche, las estoy viendo casi todas. Bueno, ahí vamos a pintar entonces con nuestros colorantes, tenemos nuestra paleta donde vamos ahorita a decirles cómo vamos a pintar la gelatina y nos vamos a valer de un licor blanco, aquí en este caso es ron. Podemos hacerlo con un color blanco, vamos a utilizar ron para que nos corran los colorantes. También tengo una esencia de gelatearte, muy buena, muy buena, también que se la aplico a mis gelatinas y también tengo esta marca de chef de nuez o de vainilla o colombiana, bueno, las que ustedes quieran y como pueden y como les quede fácil. Bueno, entonces, manos a la obra sería, ¿no? Y él me va a ayudar, vamos a pintar la gelatina entre los dos. Con este colorcito pequeñito rojo vamos a sacar y con la ayuda de una boquilla vamos a sacar unas esferitas rojas, que estas esferitas rojas. Aquí tengo la que me está haciendo la filmación de mi nieta, que ustedes la conocen, ahí va a México. Me hacía rebajar los semestres en la universidad porque hacía las grabaciones, ella desde mi niña le ha gustado hacer sus grabaciones. Entonces, aquí tenemos unas bolitas, que estas bolitas nos van a simular las semillitas de nuestra flor de nochebuena. Y también con el verde, con el verde de acá y un cortador de hojita y el cortador de hojita de nochebuena vamos a sacar y vamos a hacer nuestras hojitas y esas son las que vamos a decorar acá en la cabecita del papá noel. Y tenemos ese cortador y el otro cortador que es el de la hojita de nochebuena. Eso. Si nos queda espacio, vamos a poner unos corazoncitos en papel de arroz y vamos a decorar nuestra gelatina. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros aquí o cómo hacemos nosotros aquí en Colombia nuestra gelatina de agua? Entonces vamos a utilizar, sacerdad que acá les dije que son 40 gramos de polvo lo que tienen nuestra gelatina. Entonces vamos a, perdón, vamos a coger una, vamos a cortarlos acá y vamos a colocar aquí en nuestro primer sobre. Bueno, no lo voy a hacer sino con dos cajitas, pero aquí hay tres, aquí hay tres, tres, pero lo voy a hacer con dos para enseñarles como los tenemos nosotros acá en Colombia. Entonces tenemos nuestros dos paqueticos de la gelada que en este caso es de fresa, es de fresa. Podemos usar frambuesa, podemos usar frutos rojos, podemos usar grosellas, yo también tengo grosellas, frutos rojos, bueno, algo que sea rojo. Ahí tenemos los dos sobres. Bueno, ahora vamos a colocar el agua. Por cada sobre yo le agrego dos tazas de agua. Aquí si no tenemos agua de garrafa, que es el agua limpia, entonces yo cocino el agua. En este caso yo cocine el agua porque uno no sabe, el agua tiene que estar limpia porque esa gelatina la van a consumir los niños o la van a consumir las personas de la tercera edad y tiene que ser muy saludable. Entonces es mejor evitar todas estas cosas. Entonces me voy a valer de otro cositito y vamos a coger, no los llevamos tan llenos para que nos quede la gelatina más fuerte, más consistente. Entonces tenemos un pocillo o una taza. Esto ya los he medido antes y hacen una taza. Cuando hacemos más bajitos, aquí mi asistente porfis, más bajitos, poquito más bajitos. Entonces ahí va para un sobre. vamos con el segundo. Entonces colocamos otro y colocamos otro. Entonces ahí tenemos cuatro de agua por dos sobres de gelatina de agua, de fresa. La vamos a mezclar bien, 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 bien. Bueno. Si quieren echarle esencia de vainilla, aunque pues estas ya vienen como muy listas. Ustedes o la pueden uno hacer de gar y de sal, cualquier gelatina. también, entonces le vamos acá, porque como nosotros cuando la vamos a cuajar, en el momento que la estamos cuajando, el sabor se pierde, el dulzor se pierde, le vamos a agregar por cada sobrecito, yo le agrego una o dos cucharaditas de azúcar, a su gusto. Uno la prueba que le quede dulce. Entonces ahí ya tenemos, echamos tres, como una y media por cada sobrecito. Bueno, ahí la tenemos. Bueno, ahora vamos a ir con la gelatina. ¿Cómo hacemos con la gelatina? Acuérdense que por cada cucharada de agua, vamos a limpiar nuestra cuchara, o conseguimos otra. No, limpiamos la cuchara. ¿O hay otra? Ahora, ya vamos a lavar la cuchara. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros aquí nuestras gelatinas, para que cuajen bien, tenemos que hacer esto, apoyarnos, apoyarnos con la grenatina y apoyarnos con el azúcar. Bueno, aquí ya tenemos nuestras dos cucharadas. Ahí, ahí está otra vez. Ya. 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 Y aquí me puede enfocar. No me puede enfocar. Sí, no, ya volvió otra vez. Tenemos un poquito de que fallas en la, en el internet, pero ya, ya se volvió otra vez a conectar el, el internet. Ya. Bueno. Estamos otra vez. Entonces sí, se nos cae un poquito el internet, pero inclusive aquí tenemos buen internet, pero pues son cosas que. Aquí en Colombia, en ese momento hay temporada lluvia, entonces a veces la señal es, se, 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 se demora un poquito, pero es por lo que estamos en lluvia. Claro. Y acá en Colombia son las ocho y veinticinco. Es una hora más tarde. que en México. Entonces vuelvo y le repito. Hicimos los cuatro cosillos de agua, o sea, las cuatro tazas de agua, por dos paquetes de gelada, o sea, de gelatina, pero nosotros la hicimos aquí de fresa. Eh, le agregué tres cucharadas de azúcar para darle un poquito más de dulzor, porque cuando lo llevemos a congelar, pues se nos va, eh, no va a quedar bien, sino va a quedar un poquito como, digamos así, como de sabido, ¿no? Se baja como el dulzor. Se baja como el dulzor. Se baja el dulzor. Pero es como para sabido. Sí, sabido. Dale un poquito más de sabor. Sí, sabido. Bueno. Aquí entonces, por diez cucharadas de agua, que, pues, de lo que casi la mayoría ya lo sabemos, por diez cucharadas de agua, bien colmadas, bien llenitas, echamos dos cucharadas de grenetina. ¿Qué se me hizo la grenetina? Ah, sí. De esta grenetina y ya la, ya la tenemos sin guardar. Bueno, vamos a volverla líquida. Lo podemos hacer en microondas. Está muy bien, pero la forma correcta, la forma sana, la forma saludable es al baño maría. Entonces, voy a ir a la estufa y al baño maría lo voy a derretir. Entonces, aquí lo estamos, vamos a volverla líquida al baño maría. En el baño maría colocamos un poquito de agua sobre una ollita. En este momento tiene un bravito para, pues, que no me queme. Y aquí vamos a derretir nuestra grenetina. ¿Lo podemos hacer en microondas? Sí, está bien, pero la forma correcta y saludable es esta, porque ustedes saben que el microondas, pues, tiene muchas ondas, mucha radiación, así que, pues, a veces no es tan saludable. O si vamos a hacer una gelatina para una persona bien de la tercera edad, pues, un poquito así, para que les quede más saludable. Aquí la estamos derretiendo. Bueno, entonces, esta ya está diluida, está diluida, la vamos a agregar aquí sobre nuestra gelatina. De fresca. Inclusive podemos hacer esta operación. Lo que nos quedó acá, lo que tenemos que utilizar y lo vamos a llevar a toda nuestra gelatina de fresca. Bueno, ya tenemos listo para llevarlo a cuajar a nuestra nevera. Esto también es para darle un poco también consistencia, ¿no? Como va una gelatina encima de otra, entonces, para que soporte, ¿no? El peso de la otra. Entonces, ahora el molde, el molde. Ya vamos a decir cómo vamos a hacer con el molde. Nosotros en este momento acá, nosotros no tenemos desmoldante como tienen en otros países o en otras partes que tienen sus desmoldantes o sus sprays para desmoldarlo. Para nosotros no. Vamos a utilizarlo aceite de cocina. Entonces, vamos a hacer aceite de cocina. Cogemos un papel toalla, le untamos un poquito. Tampoco tiene que ser cantidad. No. Es para... Ese puede ser un poquito, ¿no? A veces uno no tiene los ingredientes, a veces el desmoldante, entonces puede ser un poquito el aceite. El aceite. El aceite. Nosotros sí nos toca, por lo general, con aceite de... Vivimos en un municipio, entonces a veces pues no nos llegan esos productos. Entonces, aquí vamos a ingresar. Este fue el molde en que yo hice esta gelatina, por eso tiene residuos, pero es para enseñarles más o menos cómo es. Entonces, lo vamos a ingresar. Bueno, lo ingresamos por el centro, por... Sí, acá en la superficie, a los lados, con un poquito de aceite. De aceite. Entonces, pues no le echamos tanto, porque imagínense que cuando saquemos la gelatina, pues nos va a quedar allá como todo con grasita y se nos va a ver con un poquito de aceite. Entonces, bueno, ya lo hemos utilizado, lo embrazamos todo por los lados, en el centro y todo, y lo llevamos cinco minutitos, dos minutitos a que se nos enfríe. Y ahorita, pues vamos a echar nuestra gelatina de fresa y la dejamos allá una hora, dos horas, depende, pues el grado de congelación de nuestra nevera. Cada uno conoce su nevera, su congelador. Esta que nosotros tenemos acá es pequeña, pero uy, es rápida, eso es, pero mejor dicho, su pelo se porta, uy, sí, sí, sí. Entonces, ya, vamos a sacarla. Vamos a suponer que ya nos pasó dos, tres minutitos, volvemos y la diluimos bien, 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 y la llevamos, y la colocamos. Pues esto tiene que estar frío, tiene que estar frío para que pues podamos meterla en la nevera, tibia, ni caliente, ni nada, eso no la podemos llevar. Y le quitamos todas estas espumitas, todos estos grumitos, todo eso, porque si no después para colocar la otra gelatina se nos va a dificultar. Hay que quitarle toda la espumita, todo esto, se lo vamos a quitar, las burjitas que quedan, todo eso. Me acuerdo muchísimo cuando yo era alumna de Martí Camillán en la Universidad de la Unijera. Ella siempre nos enseñaba esto y a mí se me quedó aquí grabando. Entonces, esas técnicas son de usted, Martí Camillán. Yo fui alumna de Martí Camillán allá en la Universidad. Lo mismo de Alemania. Bueno, ya estamos todas las burbujitas, ya no tienen burbujitas, ya no tienen. Entonces, la vamos a meter y la vamos a llevar al frío. Bueno, ese molde es como de los que utilizamos nosotros en pastelería como para 25 porciones, 25, 30 porciones de torta. Bueno, por arte de la televisión, ya nuestra gelatina está. Entonces, aquí tenemos ya nuestra gelatina. Ya está acá, ya la sacamos en nuestra gelatina de fresco. Ya está cuajada. Eso puede ser otro poquito de estos moldes, pues son para comer torta, pero no necesitan aluminio, conservan más el frío y van a estar más rápidas las gelatinas. Es un truquito que me han utilizado. Casi siempre han dicho, desde que inició la gelatina, le ha servido muy bien que empría rápido el molde y es más fácil para que se cuajen las gelatinas. Bueno, entonces aquí tenemos esta gelatina, que nosotros la hicimos una gelatina de tres leches. Bueno, aquí en Colombia, ¿cómo hacemos nuestra gelatina de tres leches? Lo mismo, mire, por un litro, vamos a suponer que este es el litro de leche. Por el litro de leche, nosotros le echamos cuatro cucharadas de grenetina. Grenetina se me ha partido hoy, se me ha ido volando. Entonces le echamos cuatro cucharadas de grenetina, como por cada cucharada son cinco, o sea, son veinte de agua. ¿Ok? Sí, ¿no? Cuatro, veinte, veinte cucharadas de agua, hidratamos nuestra grenetina, cuatro cucharadas y van sobre un litro de leche. Esa leche pues la ponemos a calentar, pero pues que no hierva, sino únicamente calentita. Entonces ya la tenemos lista, tenemos nuestra grenetina, la vamos a echar acá y vamos a utilizar un talo de leche condensada, que ustedes saben que prácticamente son 396 mililitros de leche condensada para darle dulzor. O le podemos, como hacen otras personas, mitad de leche condensada, mitad de leche, no tengo la cucharita limpia. La mitad de leche condensada y la mitad de azúcar. Aquí le podemos echar leche condensada a nuestro litro de leche. También nosotros aquí en Colombia tenemos la leche gloria, que es como la media crema que ustedes tienen por allí en otros países. Entonces aquí podemos utilizar, también usamos la leche gloria. Por lo general yo nunca me he hecho crema de leche en las gelatinas. ¿Por qué? Porque es que si uno las deja, por ejemplo, en el negocio de un día para el otro, pues la crema de leche al otro día no sirve. O sí, daña la gelatina. Yo casi nunca les he hecho crema de leche. Únicamente les he hecho leche gloria y leche de vaca normal y una buena leche. Porque mire, ¿qué pasa? En Colombia existe una marca que se llama Santo Domingo. Qué tristeza. Es como por acá, estos municipios. Uno hace su gelatina y va a cuajarla y la leche no cuaja. Entonces si la leche no es de buena calidad, no cuaja. A mí me ha pasado con la Santo Domingo, no. No, no me ha cuajado. Entonces aquí utilizamos todo nuestro paquetito, nuestro tarrito de leche condensada o ¿cómo le dicen ustedes allí? Sí, de leche condensada. En otros países le dicen, sí, es de la lechera. La lechera o leche condensada o dulce. Bueno, y también le echamos aquí el azúcar. Uy, perdón. El azúcar y entonces podemos hacerlo con leche condensada para darle dulzor, con azúcar, la gelatina y todo. Y lo llevamos al molde, al molde. En este momento el molde es este, donde está la carita de papá Noel. Pues aquí la carita se ve un poquito feita. Vuelta a ver aquí mi asistente. No se le ven bien los ojitos, no se le ven bien la naricita. Después tenemos que hacer malabares para pintar los ojos y para pintar la boquita, para pintar la naricita. Usamos otro molde, otro molde de estos, para poder colocar la gelatina así. Tenemos que buscar otro molde para poder nosotros colocar el molde de la carita de papá Noel acá. Para ponerla que va allí, al congelador o a la nevera. Porque qué pasa si yo la meto así y pues uno se me va a caer, se me va a regar la leche y todo. Hay que utilizar, dale el molde de otro molde que sea un poquito más grande. No hay uno por ahí más grandecito. Si lo teníamos y se nos perdió. Por arte, más ya se perdió. Aquí hacemos la misma operación. Tenemos nuestro molde, lo engrasamos. Lo mismo, lo mismo. Sí, puede ser ese o uno que los funcione en la nevera. Entonces ahí ya no se va a correr, ni se va a mover, ni se va a... Por lo general, mire, este molde tiene 900, una capacidad de 900 mililitros de leche. Hacemos lo mismo. Cogemos el aceite de cocina y engrasamos esto. Lo llevamos a enfriar. Volvemos a repetir el mismo procedimiento. Lo colocamos aquí de base, de base. Si le ponemos un poquito de agua, pues bien. Y si no, pues para que se sostenga. Y si no, ahí. Y después, como esta leche ya tiene su breletina, ya tiene su... El dulzor. Ay, pero nos faltó la esencia. Y la esencia, por ejemplo, echamos esta esencia. Le echamos vainilla, le echamos nueve. Le echamos una esencia blanca. Toca blanca, ¿sabe por qué? Porque la cara del papá no de la mayoría es blanca. No le podemos echar gelatinas. No le podemos echar esencias oscuras. Si le echamos la esencia blanca. Puede ser una tapita, tampoco. Miren, la esencia no hay que pasarnos. Ni mucho, ni poco. Porque es que también, si le echamos mucha esencia... Ahí está. Esta esencia es deliciosa. Entonces, aquí tenemos ya nuestra esencia. Y vamos a hacer la carita de papá noel. Entonces, podemos hacer este truquito. Colocamos nuestra cucharita, nuestra cucharita. Y llenamos el molde. Ahorita lo vamos a llevar a cuajar. A cuajar, a cuajar. Son 900 mililitros de leche. Entonces, también, si ustedes quieren, lo pueden hacer con frutas o lo pueden hacer. Pero hay que pensar que lo vamos a pintar y que se nos van a ver las frutas. Entonces, las podemos colocar bien en el centro. Durados, melocotones. Bueno, aquí lo llenamos bien, bien, bien. Y ahorita lo vamos a llevar a congelar. Pero este es el proceso. Tenemos que valernos de otro molde. Bueno, entonces, ya tenemos, por arte de magia, ya la gelatina está acá. Enfroquemos la línea. Para que sea. Pues, ahí ya. Uy, a ver. A ver, si sabe. No sé. Ay, perfecto. Entonces, ahí ya sale la gelatina en forma del molde de papá noel. Sí. Entonces, la hemos colocado en otro moldecito porque aquí en este lo vamos a pintar. Después de que esté pintado, entonces lo vamos a pasar acá. Ah, bueno. Entonces, si hacemos las rayas después de que. Vamos a hacer las rayas que van acá encima de la gelatina. La vamos a hacer ahorita después de que la pintemos. Entonces, pues, como es de noche, la luz está muy alta. Y aquí en mi casa está muy alta la luz y todo. Pues, voy a pintarles un poquito y mi hijo va a pintarles el resto. Entonces, aquí tenemos la paleta para hacer los colores. Vamos a hacer, por ejemplo, el rojo. Aquí tenemos en Colombia unos colorantes que se llaman payasitos. Son muy bonitos. Y son muy buenos. Entonces, vamos a echar una gotica. Una gotica de color rojo. Nos vamos a valer de el licor. Ah, y otra cosa que nos falta es un vasito con agua para limpiar el pincel. Aquí tenemos el licor. Lo mismo, los licores también tienen que ser blancos. Y aquí tenemos nosotros nuestros pinceles. Nuestros pinceles. Bueno, también yo aprendí a pintar mis gelatinas con los cotonetes. O los copitos Johnson, como le dicen en Colombia. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro rojito. Vamos a utilizar este que es más grandecito. Entonces, le vamos a colocar un poquito de color, señorita camarógrafa. Un poquito. Vamos a utilizar un poquito de color. Y lo vamos a limpiar, a limpiar, como si lo fuéramos a, hacemos esta operación como si lo fuéramos a limpiar. Ahora vamos a empezar a pintar nuestro gorrito. Pero entonces, aquí si quiere vaya sacando usted el negro para poderle hacer las sombras, el color negro. Negro, Jorge Luis. Entonces, aquí veremos con el rojo. Lo vamos a infuminar, a pasar. Pues que nos quede todo bien bonito el gorrito. Ahorita les ayudo a repasar. Si a mí me quedan los colores por ahí un poquito disparejos. Por lo que la luz de nosotros es bastante alta, supremamente alta. Y ya aquí en Colombia van a ser las nueve de la noche. Entonces, vamos hasta donde está acá, ¿no? En ese. Hasta acá. Este es todo el gorro de... Este es todo el gorro de tapá Noel. Entonces, este es rojo. Con otro pincelito, hasta acá. Bueno, ahorita lo pasamos bien, bien, bien. Bien. Aquí estamos pintando el rojo. El rojo. Claro, aquí pues porque es el momento de la clase y no hay tanto tiempo y todo. Pero pues ya cuando lo hagan ustedes en casa, pues ya toman el... Todo el tiempo para hacerlo. Sí, les queda más lindo. Pues uno ya cuando está, ¿no? Con el... El afán. Con el afán y el corre-corre. Entonces ya uno la hacen bien bonita, bien bonita. Para darle aquí nosotros un poquito de sombra, vamos a utilizar un negro. Este negro lo vamos a colocar acá. Y lo difuminamos con el rojo. ¿Lo coloco en el otro lado? Sí, ahí. Entonces, aquí vamos a utilizar el color negro. ¿Dónde está el negro? Acá. Entonces, esto es una gotica. Ustedes saben que el negro es escandaloso. Una súper gotica. Y esa gotica la vamos a llevar acá, acá, acá. Y la vamos a unir con el rojo. Entonces, esas son nuestras sombras. Son nuestras sombras. Bueno, si nosotros le fuéramos a dar luz, ¿cómo hacemos? Entonces, le colocamos un poquito de blanco para darle la luz. Bueno, ahí iría una sombra. Por aquí otro poquito. Bueno, ahorita me va a ayudar. ¿Qué más podemos pintar? El blanco, el... Ah, sí. Terminémoslo hasta ahí. Y ahorita pintamos por acá, le echamos el blanquito. Para pintar la bolita del gorrito. Y acá, en esta parte, como único de blanco, también le podemos hacer las sombras utilizando el negro. Y acá, utilizando el negro, hacemos un poquito de sombra. Utilizamos el papel toalla y lo vamos limpiando. Pero tenemos que este negro, unirlo con el rojo, difuminarlo. Mejor dicho, como que se maticen los dos, que queden allí, como... Como he metido el negro dentro del rojo, como que no se note que hicimos esto. Entonces, este es nuestro gorro rojo del Papá Noel. Bueno, ya ustedes en la casita, pues ya lo hacen con despacio, bien lindo, bien bonito, sin afanes, sin estrés, sin nada. Bueno, ya tenemos más o menos lo que es el gorro. ¿Sí o no? Sí. Ya. 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 Ahora vamos a lavar el pincel y lo vamos a utilizar para hacer el gorrito. Claro, esta aquí yo soy muy bobita y lo estoy pintando al revés. No cogí el... Bueno, no cogí el... El Papá Noel para el lado mío, sino lo cogí para otro lado. Vamos a lavar el pincel. ¿Este se la va? Sí. ¿Qué la va? Vamos a lavar el pincel. Y lo vamos limpiando, aquí hay que tener bastante. ¿Ya tienes el blanco? Sí. Entonces, mire, aquí tenemos el blanco. Aquí en Colombia, por lo general, usamos... Son los más fáciles, los más rápidos de... Y yo los adoro, los colores de payasito. Este hasta acá va a ser, ¿sí? Sí. Entonces, aquí vamos a pintar nuestro gorro blanquito. Eso. Es que cuando pinté el rojo, lo tenía al contrario y se me dificultaba. Lo tenía mirando para ustedes y no lo tenía mirando para... Pero bueno, ahí lo solucioné. Entonces, aquí tenemos el blanquito. Y después lo dejamos secar y le podemos echar escarcha, diamantina, le podemos echar dorado, le echamos para que como estamos de fiesta, estamos de Navidad, entonces, para que nos quede bien bonito. Aquí ya está el gorrito, más o menos, ¿ya? Otro panco blanco es este, que es este. Ah, sí, la parte, la frente del gorrito es este. Entonces, vamos a hacer este. Uy, va a tocar que hice otro poquitico de blanco porque se agotó. Bueno, aquí no vamos a, cuando lo estemos haciendo de verdad, no vamos a permitir que se pase el rojo al blanco. Y esperamos un poquito que se seque un color al otro, ¿no? Sí, y esperamos que un color se seque porque si no, si están muy húmedos, se van a dañar. Entonces, aquí tenemos el blanco. Le vamos a echar un poquitico de licor. ¿Para qué echamos el licor? Para que nos corra, para que nos fluya, para que sea más fácil, más rápido de pintar. Aquí lo vamos a dejar que se seque para echarle la diamantina, o echarle unas perlitas, o echarle algo. Vamos a dejarle a la pepita, al monito del gorrito del Papá Noel. A la borlita, a la borlita que lleva el gorro. Bueno, entonces ahora lo mino, pero de pronto présteme un pedacito de papel tuano y secamos toda esa agua que le va a quedar. Para que, vamos secándolo con cuidado, porque ustedes saben que la gelatina suda. Entonces, aquí vamos a hacerle la partecita blanca, se va hasta aquí, ¿cierto? Sí. Sí, que la luz de acá está bastante alta. Y aquí vamos, y vamos limpiando nuestro pincel. Por lo general, esta carita del Papá Noel come muchísimo blanco. Tiene bastante blanco. Ahorita la barba es blanca, pero le vamos a hacer las, ¿cómo se llama? Las barbas. Las barbas se las vamos a hacer en gris. En gris, y también le voy a darle como profundidad a la barba. Entonces, aquí, miren, venimos a toda la orillita que no se nos vaya a manchar con cuadrito, con cuadrito en rojo, y le hacemos un poquitico de blanco. Entonces, aquí tenemos la otra partecita del gorro, la frente del gorro de Papá Noel, que es blanco. Bueno, más o menos nos quedó. Ahí le podemos echar más color si uno quiere. Bueno, lo importante es que nos quede ahí, bien bonito, y que no se nos van a repasar los colores ahí, por mí. Bueno, otra cosa en blanco son las cejas. ¿Sí o no? Porque después, esta partecita, miren, aquí están las cejas. Esta ceja y esta ceja. Y después lo otro lo vamos a echar en color piel, porque es la cara. Aquí van a nariz, los ojos, los cachetes con un poquito rosadito, y otra vez las barbas. De ellos, que también son blancas. Ahí que le puedo pintar, yo le puedo pintar la barba. Le voy a pintar la barba y alistamos el gris, que el gris se hace con un poquito de negro y blanco. Para hacerle las rayitas de... Al bigote, ¿cómo es que se llama esto? La barba. ¿El blanco dónde está? Este. Eso. Eso. Entonces, aquí vamos a pintar nuestras barbas. Nuestro bol, sí. Las barbas de Papá Noel. Y pervadecer a que los pinceles pudieran sus ojos. Eso. Entonces, aquí vamos a pintar las barbas. Y en todas estas pintiditas, a lo que le vamos a poner, gris. Porque resulta que el Papá Noel está así como canocito. De tanto trabajar y de tanto llevar regalos, está canocito. De tanto, también lo vamos a poner a un poco. Entonces, aquí vamos a ponerlo. El blanco. Este, ¿no? Este. Este. ¿Va esta canción? Sí, todo este medio círculo, todo esto, así, 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 es la barba de nuestro papá Noel. Esto, todo esto. Todo esto, todo esto es la barba de nuestro papá Noel. Pues cuando nosotros estemos pintando nos toca hacerlo en una misma dirección para que nos quede más bonito, nos quede... nos quede como en orden. Vamos en la misma dirección cuando nos estemos pintando. Y entonces el licor es para que nos fluya, nos corra el pincel, los colores nos queden como más parejos. Eso, entonces aquí tenemos, si quieren váyanse preparando el tris para hacer las... ¿Ya lo tienen listo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? O pues ya hay, hay algunas preguntas. Si hay preguntas, nos dicen. ¿Alguna pregunta si alguien nos preguntaba? ¿No? No. Bueno, entonces aquí estamos pintando nuestro papá Noel. Nuestro papá Noel. La barba del papá Noel tiene como si fueran unas bolitas, unas bolitas, unas bolitas. Sí. Y es el papá Noel que nos alegra la Navidad, nos pone felices por estos días. Bueno, entonces ahí, bueno, ya tenemos nuestra barba. Otra cosa que va en blanco, pues aquí son las cejas, ya ahorita mi hijo les va a terminar de pintar eso. Las cejas, las cejas. Y otro, los bigotes. Los bigotes. Bueno, entonces aquí vamos a hacerle las líneas grises. ¿Qué es? ¿Dónde las tienes? Es este pedacito de pincel de más delgado. Ah, sí. Acá tenemos un cerdas, uno más delgado, uno con unas cerdas más delgadas para poder hacer entonces. Este es el negro, ¿verdad? Y este es el blanco. Y este es el blanco. Y entonces vamos a formar como un grisecito. Un grisecito y lo mismo. Lo vamos, mire, si ve, gris. Gris, gris. Y lo vamos difuminando, se me olvidó. Difuminando. Entonces, estas son como así, como en una forma de, digamos, de ángulo, de, ¿qué sería? Vamos a hacer las barbitas así. Como en una L acostadita. Bueno, por aquí va otra barbita. Por aquí va otra. Otra por acá. Entonces, bueno, ahí nosotros miramos más o menos dónde le vamos a colocar nuestros pedacitos grises para que la barba dé la impresión de que, de que está como el Papá Noel tiene sus. Entonces, mire, así más o menos quedaría. Pero hay que difuminarlo. Para que nos quede el blanco dentro del gris. El blanco es este, ¿cierto? Sí. Y aquí nos quedó mucho gris, pues tenemos que quitarle como un poquito. Un poquito. Y entonces, ahí le vamos haciendo el gris a la barbita. Para que no quede tampoco toda blanca, 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 no. Los seres humanos, las personas, todos cuando tienen sus barbitas, las tienen como mezcladitas, entre negras y blancas. Así es las del Papá Noel. Como entre negras y blanquitas. Son unas linecitas, unas rayitas, las podemos hacer en una forma como de L o así, acostaditas. Vamos por todos los lados, haciéndole las, las decoraciones a las barbitas. Y pueden ser diferentes o no, son unas más oscuras, unas más claras. Sí. Unas más oscuras, unas más claras, sí. ¿Ves? Ahí, ahí. Ahí. Sí. Estas mismas linecitas pueden ir ahora encima de las cejas, porque lo mismo que hay acá lo tiene el Papá Noel en las cejas. Bueno. Ahí. Bueno, ahorita si quiere, le paso a otras centraditas, si usted, si quiere. Esta partecita, ¿en qué color va? También nos hizo falta, nos hizo falta ahí el gorrito. ¿Dónde está el gorrito? Ese. Entonces el gorrito. Estás lejos. Entonces el gorrito iría como hasta acá. Sí. El gorrito va hasta acá. Ahí nos había hecho falta un poquito. Y ahí también. Pero vamos a ver. Uy, se me fue. 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 Se me pasó. Vamos a calentarlo rápido. Se me pasó. Bueno, acá echamos rojo. Y este otro pedacito de acá, de acá, acá, también tengo que echarle blanco porque es otra parte de la barba. Claro. Y nos había quedado faltando un poco. Entonces de aquí para acá. Ahorita le podemos poner aquí un negrito para que nos quede una sombra. Y se nos distinga la barba del gorro. Bueno, claro, va hasta acá, mire hasta acá, porque lo demás ya es la cara, que es la que vamos a pintar de color piel. Bueno, entonces hasta ahí va a la barba. ¿Sí o no? Sí. Hasta ahí va a la barba. Aquí mismo tenemos que hacer otras entraditas de estas, color gris. ¿Qué más bonito como gris que no negro? Pienso yo. Miren. Eso. Bueno, ahí ustedes ya a su gusto, cada persona, pues a su gusto, a su tiempo, a la forma como ustedes tengan de tiempo, lo van a hacer. Aquí le vamos a meter un trincitico como de negro, como para distinguir lo que es el gorro de la barba. Una gotita. Y lo mismo hacemos. Difuminamos para que nos dé como esa sombrita y nos separe el gorrito, pero se me iba manchando. Se nos separe el gorrito de la barba. Después ya cuando todo esto esté seco, seco, es donde le vamos a colocar aquí la flor de navidad para decorarlo y otra por acá. Pero ya cuando esté aquí colocado encima de la otra gelatina. Aquí le vamos a retocar un poquito el gorro. Bueno, y entonces ahí va quedando. Ahí va quedando la barba, el pedazo de gorro blanco, el pedazo de gorro rojo y la gorra, o sea la pepita que lleva. Pero yo, eso. Y él va a hacer la nariz, los ojos, la boca y los bigotes. Bueno, entonces con ustedes, Jorge Luis. Vamos a pintar la cara. Lo mismo, bueno, vamos a levantar aquí el pincel. En este momento se está utilizando el pincel un poquito más aquí, un poquito más ganchito, pues para que sea más rápida la pintada. Claro, bueno, aquí entonces vamos a pintar la cara, nosotros utilizamos color piel, la misma técnica. Lo único que cambia es el color. Entonces un poquito de alguna bebida blanca, pues en este caso estamos utilizando ron. Pero pues ustedes también pueden usar el máscara, ya tienen el tequila. Creo que también tiene un tequila así transparente, claro. Claro, sí, tiene un tequila. Lo pueden usar. O con whisky también. Con whisky, aunque bueno, whisky es un poquito como más oscuro, más amante. Entonces, bueno, aquí vamos a pintar la cara. Bueno, aquí como estamos de noche, se nos dificulta un poquito. Vamos a darle la, darle la que. Vamos a pintar, a limpiar el pincel. Porque el pincel, porque el pincel, porque el pincel está como muy, muy cargado. Y lo bien. Este es, es de llenarse un poquito como de paciencia, es de poquitos. Y el pintado, aquí pues de pronto por la cuestión tiempo, pues no nos queda, no nos va a quedar perfecto. Entonces, más que hacer el proyecto y finalizarlo, pues debemos usar las diferentes técnicas. ¿Cómo lo pueden elaborar? ¿Cómo lo pueden pintar? ¿Qué se usa para pintar? ¿Qué tenemos en cada país? Porque pues ustedes saben que aquí en Colombia, pues nosotros, nos hace falta muchísima materia prima, muchísimos moldes, muchísimos. Le decía yo a la profesora Martita Millán, que rico, que ella nos enviara, por ejemplo, acá en Colombia, una cantidad de moldes que ellos tienen preciosos. O sea, ya tienen un sombrero mexicano. Me lo iba a traer, pero pues el avión era incómodo. Pero yo traje las concetias. Ah, y tenemos un pesebre que le trajimos del baúl de jave. Vamos en estos días a hacerlo, lo pintamos y se los mostramos por la página. Trajimos el pesebre. San José, la Virgen, el Niño Dios, los pastorcitos, todo eso, pero lo trajimos en el molde para hacerlo en gelatina. Y el color piel aquí en este caso, pues toca hacerlo como muy clarito, ¿no? Sí, pero aquí se me fue un poquito de café, también es, pues digamos, para mostrarles un poquito cómo va a quedar. Se me fue por aquí un poquito como el tono. Con el mismo licor, pues uno puede pasarle y pasarle, pasarle, para que vaya difuminando y pues vaya quedando más suavecito. Exactamente, pues también recomendable en estos tipos de trabajo, pues uno trabajar en el luz día al lado de una ventana, ¿no? Pues es mucho mejor trabajar en el día, ya pues uno ve más, con más claridad por donde van las líneas, donde van las, la figura. Ya pues todo lo dependiendo, pues el molde que utilicen. Este mismo molde de Papá Noel también nosotros lo tenemos bastante grande, también. Y aquí en el proceso que está haciendo Jorge Luis, ya se le está notando la naricita a Papá Noel. Le pasamos por este lado, así por el contorno de la nariz, como una línea, y entonces ya distingue los cachetes de la nariz. Y ahorita cuando seque, le vamos a echar unos polvitos rosaditos. También se puede, ahora si ya va el gusto de cada uno, hay mucha gente que también puede de un rosadito, pintar acá de rosadito también. Ah, sí, son gustos. Sí, ya, los gustos. Pero aquí es como color piel. Sí, ya. Y si es color rosadito, pues un poquito más suavecito, porque pues, para que no nos va a quedar tan un poco tan bronceado el Papá Noel. Sí, por el tiempo, pues aquí. Sí, por el tiempo, sí. Sí, por el tiempo que tratamos de hacerlo más. Margarita, si lo muestras un poquito aquí en la cámara. Y si quiere, mire, aquí ya, ya aquí se le está notando la nariz. La nariz tiene un hoyito. Aquí le pueden pasar una línea para que se le distinga la maricita. Nosotros somos mamá e hijo, así como dulce bombón allá en Perú, que son Cindy, bueno, y su hija. Aquí somos mamá e hijo. Hemos tomado casi, hemos estudiado casi las mismas cosas en las mismas universidades, ¿no? Pues yo soldaba la universidad de la gelatina, de la unijera, pues él no estudió gelatina, pero pues al lado mío aprendió. Los dos somos graduados en pastelería en la Escuela Superior de Gastronomía Mariano Moreno aquí en Colombia. Yo estudié cocina porque pues mi primer estudio que hice fue cocina en la Universidad del Área Andina. Bueno, yo les voy a apuntar a ustedes y mientras él termina aquí de pintar, un testimonio mío. Resulta que yo fui aquí en Colombia maestra, es una profesora prácticamente como de primaria. Entonces yo fui profesora de primaria, fui profesora de mis hijos, yo fui la profesora de mis hijos. Después fui compañera de ellos en la universidad y ahora tenemos nuestra pastelería pues con mis dos hijos. Yo me entiendo supremamente bien con ellos, supremamente bien. Bueno, después de yo ser maestra, me caso con un militar, entonces nos llevan de extremo a extremo, de norte de Colombia, al sur de Colombia y todo eso. Bueno, mi esposo me conseguía trabajo donde íbamos. Había momentos en que pues siempre me tocaban como las licencias de maternidad, ¿no? Entonces yo dije, no, a mí me gusta la gastronomía. Yo nací en la casa de la abuela, donde mi abuela hacía las palomitas de leche para los niños de primaria todos los días. En ese entonces uno estudiaba de lunes a sábado y estudiaba el día completo. Mi abuela hacía todo eso. Yo nací donde había eso y a mí me gustaba muchísimo la gastronomía, pero pues como estábamos tan lejos, yo como la estudio. Entonces hace 10 años, 10 años, imagínense, ya con la 10 años después de ya decir, no, quiero trabajar más de maestra, me voy a estudiar. Me tocó presentar el IFES como cualquier joven, como cualquier muchacho. Yo fui presentar mis pruebas de saber. Aquí en Colombia es una prueba para uno... Para uno regresar a la universidad. Para uno regresar a la universidad. Para uno regresar a la universidad, unas pruebas que... Me sacrifico demasiado, me sacrifico muchísimo, me voy con un vecino, estudio artísimo, artísimo. Me presento al IFES y saco un supremamente puntaje. Mejor que mis hijos, pero porque yo me le dedico. Yo podía haber sido estudiado medicina, había podido estudiar paramédico, porque yo me preparo supremamente bien y saco un buen puntaje del IFES. ¿Y el labio lo hacemos rojito o rosado? El labio, hagámoslo como rojito. Y aquí un poquito negrito, que es lo que entra. Entonces ahí yo hago mi... Me la hago universidad, que es la Universidad de la Argentina, donde yo voy a estudiar gastronomía. Yo estudié cocina internacional. Entonces me dicen, no, necesita hacer el IFES. Yo fui como cualquier niña de colegio, como cualquier persona. Y hice mi IFES y lo saqué bien. Bueno, me voy, estudio y hago mi carrera. Son como tres o cuatro años, hago mi carrera de cocina. Yo estudio cocina colombiana, cocina internacional. Inclusive en unos canales de aquí de Colombia, yo dicto clases de cocina colombiana, dicto postres y todo eso. En unos canales de aquí de Colombia. Estoy unida con la Asociación Colombiana de Chefs. Estoy unida con la... Ellos me invitan a sus clases y todo. Entonces, allí yo hago las tortas, hago los postres. Soy la primera que llego a hacer los postres, hago las tortas y todo. Me dicen, no, y me dice, usted, esa no es su carrera. Su carrera es pastelería. Entonces, me mandan a estudiar, me dicen mis compañeros, váyase y estudian. Entonces, me voy, estudio y hago mi carrera de pastelería en la Escuela Superior de Gastronomía, Mariano Moreno. Estando estudiando mi carrera de gastronomía, por una amiga, conozco Gela Tearte. Viajo a México, la misma universidad me manda a México. Allí voy a una expo repostería. La primera que conocí fue a Marcela. Todavía no existía la universidad. Conocí a Marcela. Marcela también estaba en esa expo. Allí me conocí con Claudia González, una señora que hace unas galletas preciosas, una chef. Allí en Cuerna, bueno, yo fui a esa expo repostería. Estudié mi carrera de gelatina, la hice, me gradué en la unigena. Ustedes ya saben, fui allá, fui con mis hijos y todo. Después estando en México, mire Dios nuestro Señor me puso a mí, a México. Y una persona muy especial que nos cambió la vida a muchísimas personas fue el profesor Francisco Sonda. Con la palabra gelatina, él traspasó fronteras. Él nos unió a las chilenas, a las mexicanas, a las peruanas, a todos los países. Nos unió el profesor Francisco. Entonces, ahí estando yo en México y visitando a Francisco y esto, un ché amigo me dice, vamos a estudiar, vamos a hacer unas especializaciones. Conozco el gastronómico internacional y con mi hijo, los dos, estudiamos casi los tres años, ¿no? Estudiamos, ya estamos a punto de graduarnos. Estudiamos en el gastronómico internacional, hicimos especialización en alta repostería, hicimos decoración de eventos, hicimos cocina mexicana, hicimos, ¿qué no fue? En el gastronómico internacional, hicimos emprendimiento, hicimos estudiaría internacional, hicimos lo de licores. Lo de licores, nosotros ya hicimos nuestras previas, nuestras calificaciones, no deberíamos haber graduado allá, en México, en México, en México, en la capital de México. Pero por la pandemia nosotros no nos hemos podido graduar, no sé si nos van a dar el grado, estos grados, porque son varios, nosotros llevamos casi tres años estudiando nuestras especializaciones. No sé si nos lo van a dar en México o no nos mandan los diplomas si nos lo dan aquí en Colombia, pero estamos a punto de graduarnos. Todo esto, yo merezco un aplauso, yo le digo a mi esposa, le digo a mis hijos todos los días, yo merezco un aplauso. Arecita es la que siempre me ha dicho Inés, es una persona que inspira muchísimo, porque yo en diez años hago todo esto. En diez años vengo haciendo tres carreras más las especializaciones. ¿Qué le pido a la vida? ¿Y qué le pido a Dios nuestro Señor? Pues eso ya va a ser imposible que me diera más años de vida, para yo poder disfrutar y todo lo que he aprendido, ¿no? Todo lo que he aprendido. Y adoro México, México lindo y querido, como decía la maestra Aldis, que era la vice-rectora de la Unigela, decía, y no es el más mexicano, porque conozco México, me enfoco en México, todo lo que nosotros sabemos de gelatina se lo debo a México, mis especializaciones. Me voy a México, me traigo las revistas, compro todo lo que encuentro en los almacenes. Entonces, ustedes deberían conocer a Mariluz López, y me decía, y no es la que va a los almacenes y compra dos revistas por cinco, ¿no? Me decía eso, y traigo muchas revistas, les traigo a mis amigas, les traigo gelatina, les traigo todo. Entonces, pues, yo he aprovechado los diez años, para mí han sido increíbles. Y lo único, pues, que le pido a Dios y a la vida es poder disfrutar algo de lo que estoy aprendiendo. Y bueno, y si no, pues, ahí quedan mis hijos y mis nietos. Eso, traigo a Marilita si quieren, no la pasan. Bueno, aquí ya hemos realizado, bueno, pintamos toda la cara en color piel, también hicimos, pues, los ojos blancos. Pues, aquí por cuestión de tiempo, pues, pintamos de una vez lo que es la repita del ojo negro, y le colocamos un iris, pues, pues, como no está seco, pues, se nos está corriendo un poquito. Ahí es lo recomendable, dejar un poquito, que seque, ahí se va a aplicar el negro, otro poquito de negro, pescado de negro. Que este puntico blanco es como el iris de nosotros, pero que le da el brillito. Como el brillito, y ya te acuerdo la expresión de la mirada del papá. Y aquí se puede hacer con negro. Sí, entonces aquí ya retocar, retocar, y le ponemos las pestañitas. Aquí la cuestión es, por ejemplo, aplicar el blanco, dejar un poquito que seque, el negro, la bolita negra, lo mismo, dejarlo que seque, y ahí sí aplicarle el brillito. Y, pues, aquí lo hicimos, pues, por cuestión de tiempo, uno sobre otro, y, pues, ahí se nos ve como, como ralito ahí, pero, pues, más o menos explicarles la técnica de cómo pintar, pues, en gelatina. Y, pues, aquí, vamos a hacer nuestras rayas. Entonces, aquí hay que quitarle unos discos de estos, para que nos den los tamaños de las rayas. Y, ya, pues, aquí es, de las líneas de las rayas. Es, 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 pues, ya cada uno cuando. La perfección, la pone bonita, le ponen los ojos. Bueno, aquí se puede, colocar, delinear con negro. Como, como cabellitos, que las voy a decir, del sombrero. Ah, y pongámosle un poquito de, de brillito al, a la, a la bolita del gorrito. Lo toca con otro pincel, con otro pincel totalmente aparte. Aquí, como si fueran saliendo, los cabellitos del sombrerito. Ya, pues. Como la Navidad es la etapa más linda del año, es la etapa donde hay, ya antes hay brillos ahí, luces ahí. También la barba se le puede hacer como grisecita. La, el bigote, perdón, para que se diferenciera un poco más. Y aquí le podemos también colocar un poquito, porque como está húmedo. Sí, entonces. Y claro, ahorita como estamos de noche, y más en esta época, aquí el año en Colombia, pues, estamos en, en. A las seis de la tarde nos oscurece la cuesta más. Y estamos en temporada de lluvia. Entonces, pues, ahorita el frío que está haciendo acá, pues, no nos colaboro, pues, para que se seque. Y aquí le vamos a poner un poquito de diamantina rosada, o le ponemos un brillito rosadito. Algo que le desgaste los cachetes. Entonces, yo lo mismo podemos, color negro, y hacerle como unas, una linecita muy de reditas, uno que otro como bigotico así, así suavecito ya. Como ahí dándole el mostacho que a veces también se pone como, ¿no? Entonces, ahí dándole los brillitos hacia el mostacho. Y todos esos detallitos y cositas y todo, pues, le ayudan a mejorar, a darle más. Es presión a la carne. Exactamente, entonces, y ya, pues, de acuerdo al molde que cada uno tenga, otros tendrán un molde de reino, un molde, y uno, pues, por internet, salga la foto, y, pues, se va guiando también los colores, los diseños, ir mirando. Sí, yo creo que dejémoslo así. Sí, es. Entonces, como, ah. Esto es como el ideo, y más o menos este es, este es así. Sí, pues, no se hace falta pintarlo como un poquito más. Por cuestión de tiempo, pero no es más elegante. Sí, digamos, más detallado, más detallado, para que no se nos corran los colores. Pero esa es la que ustedes miran, la técnica que se está usando en este momento. Sí, entonces, vamos a quitarle aquí los discos. Entonces, esto lo vamos a dejar. Un momento. Un momento, aquí le vamos a quitar los discos. Para poder, ahorita vamos a colocar las líneas en forma, ¿cómo se llevó? Sí, como horizontal. Sí, como diagonal, digamos así. Eso, entonces, aquí tenemos esto también, muy mexicano, usamos cada uno de los libres, en pastelería. Sí, eso lo trajimos. Y aquí, pues, vamos a usar en gelatina. Lo vamos a hacer, la gelatina acá está dura, para que no se... ¿Este grosor? No, un poquito más grosito. ¿Más grosor? Sí. ¿Como este? ¿Muestro grosor, sí? Le quitamos los discos para que nos quede otro tamaño de... un poco más gruesos. Las líneas. Las líneas. Las líneas. Ah, yo acá con un cuchillo le quitamos los excesos. Eso, pues, vamos a poner aquí, bueno, aquí me había hecho la gelatina. Ay, yo creo que la conja ya... Yo la saqué. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer las... Yo la saqué. Y aquí ya la tengo, miren. Yo la tengo mi gelatina cuajada, miren. Ya está mi gelatina, que es esta misma. Y vamos a cortar acá. Ya ahorita lo vamos a sacar con cuidado. Ay, nos faltó, miren, para pegar. También lo pueden hacer con un... Eh... De la pinza, de cortar pinza. De cortar pinza. Pues aquí tenemos este plantel, es que todo nos va a quedar de la misma... Con los mismos espacios. Entonces, vamos a pegarla con un poquito de gelatina en cero. Un poquito de gelatina, me hace un poco. Un poquito de gelatina. Aquí, en este momento, también podemos hacerlo. Vamos a hacer un pegante con agüita y con grenetina. Pero todos esos pedacitos que a nosotros nos sobran de recortar el papel de arroz, todos esos pedacitos blancos, 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 también los echamos acá. Y eso también es un pegante. Es un pegante. Entonces, acá tenemos la gelatina sin sabor, que la hemos diluido con un poquito de agua, y esa es la que nos va a servir aquí para pegar. Busquemos un pincel más gruesito. Este. Que aquí va a diagonal. Y con este, entonces, vamos a... ¿Dónde vamos a poner la primera línea? Entonces, mire, así vamos a poner las líneas acá. ¿Ya están hasta el otro lado? Sí. 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 ¿Ves? Como esto está durito, 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 lo vamos a llevar y lo vamos a poner... Uy, se nos estaba confundiendo. En esta situación, en esta forma. Lo cogemos con la tijera, con el cuchillo, y lo cortamos. Le cortamos. Y estas son las líneas. Es de llenarse uno de paciencia, sacar los dotes de... De peluquero, nos dicen acá en Colombia, sacar los dotes de peluquero. Dicho que es eso, que se puede hacer los pedacitos de peluquero. Y acá, entonces, le quitamos los extremos, las líneas. ¿Tanta para correr la otro poquito? Sí. Corramos la otro poquito para que no llegue hasta el final. Uno de las estrellas. Lo dejo hasta el borde. Bueno, esa ya es la primera línea. Y acá lo pegamos en los extremos. Ya tenemos. Ahora vamos por la segunda. Pincel. Ah, y el pincel. El pincel con el pegado. El grosor que ustedes quieran. Si ustedes no lo quieren así de grave, sino más pequeño, pues no le quitan los discos. Lo vamos a hacer más pequeño. Porque aquí se puede hacer solo el borde para que... Sí, o quitemos el solo borde, dejemos el solo borde, para que no se nos empiece a partir la gelatina. El solo borde. El solo borde. Después nosotros con esta gelatina le podemos hacer estrellitas para decorar bien. Ajá. La segunda. La segunda. Y hacemos la misma teoría. Vamos con cuadrito, con cuadrito, con cuadrito. Que no se nos vayan a partir las líneas. Dios mío. Ahí vamos. Y lo mismo pues cortamos aquí. Borde del círculo. Borde del círculo. Eso. Esto se puede hacer en torta. Pero nosotros esta noche lo que estamos haciendo en gelatina. La otra línea. Y este molde me mandaba hacer ese molde práctico, fácil. Para poder hacer las rayitas. Uy, sí. Se nos estaba rompiendo acá. Esto acá dejamos un poquito más. Más suelto. Y si no, ahorita pues le cambiamos la línea que se nos estaba como dañando ahí. Y. Vamos a sacar la próxima. Si alguna pregunta, hasta el momento, alguna persona tiene alguna pregunta. Entonces, vamos con la otra. Y aquí le podemos al final colocar una más pequeñita. Le colocamos un pequeñito ahí. Sí. Sí le podemos colocar un pedacito bien pequeñito ahí. Pero podemos cambiar esta que se nos estaba partiendo. La cambiamos. Entonces, quitemosla. Y ese pedacito que nos sobra, lo podemos poner acá. Bueno. Aquí se nos partió. Eso puede pasar. Y todavía eso que la gelatina está bastante fuerte. Pero se nos partió. Entonces, aquí quitemosle los extremos. Esto ya nos sobró. Este ya nos sobra. Ahí lo hacemos como en diagonal. Y vamos a pasar la gelatina acá. Como en el centro. Entonces, ¿me ayudas a que pasara? ¿La podemos pasar así o la cortamos? Ahora, ¿la podemos pasar así o la cortamos? Aquí, como esta base tiene agua, se nos facilita para poderla pasar acá. Para valernos de paciencia. Paciencia para pasar. Ellos tienen un sistema, ¿no? Como papel especial. Ah, sí. Ustedes tienen el polipapel. Nosotros no lo tenemos. Sí. Entonces, ahí la hemos pasado. Pero, pues, vamos a luchar que nos quede en todo el centro. Aquí en este momento, la hemos quedado en todo el centro. Bueno. Ahí lo acomodamos. Y, más o menos, esta es la forma como nos debe quedar el papá novena aquí encima de la gelatina. Y nos quedan las rayitas. Pero aquí ya se nos está partiendo. Tuvimos ese pequeño excedente. Bueno. Ahora, le vamos a colocar, entonces, la decoración. Aquí se nos está partiendo. La decoración sería, estas hojitas de nochebuena. Acá. Y aquí viene la otra. Y le podemos colocar estas. Que hacen como si fueran las semillitas de la nochebuena. Entonces, podemos sacar otra aquí. Haces el favor. Nada. Uy, se nos está partiendo bastante la gelatina. Porque no la pasamos así con guapo. ¿Qué se nos hizo? Mira, acá está la nuestra abuela. Se nos estaba partiendo la gelatina. Y no la pasamos con guapo. O, si no, pues, la otra era haberla dejado acá en el molde. Haberle cortado el molde y la habíamos pasado así. Entonces, aquí la otra vendría acá. Y aquí vendría la otra. Y aquí vendría la otra. Y las bolitas. ¿Dónde está la abuela? Allá. Ahí está el rojo. Aquí está el rojo. Y sacamos unas dos. Y aquí también le podemos colocar otra. Ahora, ahorita le cambiamos esta tira porque se nos vino a ganar nuestra tira. Entonces, aquí tenemos otra bolita. Tenemos otra bolita. Pues, ahí va. Como la gelatina está recién pintada, tendríamos dos. Y aquí podemos colocar otra. Otra, otra, otra decoración de estas. Y aquí le cambiamos esta línea porque se nos partió. Ustedes colocan con tiempo su gelatina ya más siempre ahí. Si le hagan a dos verdesitas, se las colocamos acá. Una. Tenemos una acá. Estas son las hojitas de la noche buena. Estas simulan las semillitas. Tenemos la otra. Esto es gelatina de limón. Lo verde es gelatina de limón. Y lo rojo, pues, es gelatina de, no hay otra pepita, es gelatina de, de fresa. Aquí le podemos con la que nos queda, hacer unas estrellitas o algo así. Porque no había por ahí un borde de estrellitas. No. Y ahí tendríamos la otra flor de la noche buena. Aquí le podemos poner unas, unas estrellitas rodadas. Teníamos el borde de las estrellitas y se nos refundió. Sobre este blanquito también le podemos poner unas campanitas de estas de noche buena. Acá, miren, tenemos la, las tijeras donde andan. Como esto es papel de arroz, entonces aquí le podemos colocar unos segunditos y vamos a colocar unas campanitas de la vida en el acero. Bueno, aquí, esto es decoración. Bueno, lo que ustedes quieren. Esto es papel de arroz. Lo dejamos en unos minuticos y ahorita lo requeramos. Y aquí, pues, ya ustedes en su casa hacen las líneas más bonitas y pasan la cara del papá Noel más centrada. Nosotros con él la pagan, con la angustia, de pronto no la centramos bien. Ahí tenemos más o menos la, y aquí se le habían podido colocar unas estrellitas o unas florecitas. ¿No tiene por ahí un borde de florecitas? No, 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 no. Bueno, o la dejamos así, ¿puede ser cierto? Sí. Porque ya ha pasado, pues, bastante tiempo. Aquí le hacemos más bonito, le terminamos más bonito nuestras líneas y se las tratamos de pasar de un lado al otro. Y eso que nosotros las hicimos bastante fuertes y se nos rompieron al momento de colocarla el papá Noel encima. Algunas, no todas, algunas. Pero más o menos, esa es la técnica y esa es la teoría. Entonces, vamos a quitar acá nuestro, pues, hay que dejarlo al menos cinco minutos, pero por cuestión de tiempo lo vamos a quitar un poquito más antes. Con un panellito. Entonces, aquí vamos a quitar el papel transfer y ya quedarían las campanitas de Navidad. Bueno, ya, ya, ya. Ahí nos quedaron las campanitas de Navidad. Y al otro lado hacemos lo mismo. Bueno, porque, pues, si ya es tarde y las señoras no pudieron estar haciendo en la clase, pues, ahí queda grabada en la página de Márpica. Bueno, aquí hay que dejarle más tiempo porque, pues, por cuestión de tiempo nos salieron así. Y más o menos esa es la teoría de nuestra gelatina. Este es el proyecto que les quisimos presentar esta noche. Son dos gelatinas en una. La una es de agua, de fresa, y la otra era la cara de papá Noel, pintada, y las líneas de gelatina que atraviesan nuestra gelatina roja. Y la decoramos con hojitas del ocho bueno. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias a Márpica Millán. ¿Qué les decimos? Pues, que la hagan, que la hagan. De pronto aquí no quedó tan peligrosa, tan bonita. Pues, en detiene, porque no se hace que cambien los colores. Ya, y por lo que es de noche, entonces, pues, ya es diferente. Ya nada, en el día ya es. Ya no sé, sí. Ya es más, a veces, solo de técnica, porque hay una técnica como se pinta con la gelatina. Y cuando se hace, que se hace, pues, ya se puede volver a hacer más detalles, ya más cositas. Claro, y uno con más tiempo, pues, le hace los ojos bonitos. Aquí hay que delineárselos con negro, hacerle las pestañas. Aquí le hacemos una línea para separar la nariz de lo que es la cara. Y esa era nuestra técnica, esa era nuestra clase de hoy. Cordialmente invitados mañana, que estaremos realizando la siguiente torta. Aquí es el día. Mañana, entonces, vamos a elaborar esta torta, donde les vamos a enseñar cómo hacemos la torta, los rellenos, las masas, y el papá Noel y todo esto en fondant. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que tengan una feliz Navidad. Muchas gracias. Una feliz noche. Espero, pues, que lo puedan en práctica. Y buena noche. Muchas gracias a todos. Entonces, bye. Chao. 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 Listo. Otra, ya estamos. Estamos al aire. Entonces, bueno, les decía, esta es una torta de chocolate. Es una torta para 10 porciones. La hicimos en este molde. Bueno, ¿qué hicimos con la torta? Hicimos una torta cuatro cuartos. Cuatro cuartos quiere decir que las medidas son casi todas iguales. Bueno, ¿qué pasa con la repostería, con la pastelería?